Desde el 16 de octubre se recibió una base de datos por parte de la seccional de salud de Antioquia, donde se relacionan que 3.745 personas tenían el riesgo de quedarse sin afiliación a un EPS. Actualmente sigue habiendo un porcentaje de la población en este riesgo por no realizar el trámite pertinente. Se ha venido realizando la gestión y actualmente aún nos faltan 855 personas por generar ese soporte o esa legalización para su afiliación en salud. Cabe realizar la aclaración una vez más de que CISBEN y EPS no son lo mismo. CISBEN es una clasificación socioeconómica que hace el Departamento Nacional de Planeación para que las personas accedan a ciertos beneficios, pero salud es estar asegurados por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces CISBEN es apenas uno de los criterios para poder pertenecer al régimen subsidiado, estar entre A1 o C18. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que estas 855 personas se hagan censar por parte del CISBEN o, si son víctimas del conflicto armado, se acerquen a la EPS y se afilien como población especial. Estas son pues como las dos solicitudes. Las personas pueden venir acá a la Secretaría de Salud en la Alcaldía Municipal, que queda en el segundo piso, primera oficina mano izquierda, o llamarnos al 850-2300 de extensión 124 para averiguar si quizás están dentro de ese listado y están en riesgo de quedarse sin EPS. Sea diligente y verifique que usted no tenga el riesgo de quedarse sin afiliación a una entidad promotora de salud, o en caso de que lo esté, realice los trámites necesarios antes de que se cumplan las fechas o plazos estipulados.